Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dar cursos. ¿Cursos de qué? De fotos, por el amor. Muchos ya hemos tomado ese tipo de curso básico, pero creo que nadie no ha tomado cursos de fotografía de skate, o creo que en México, en algunas partes del mundo, no se han dado este tipo de cursos. Para mí es un privilegio y estoy muy emocionado, la verdad. ¿De qué voy a hacer? Pues enseñarles a la gente que se interesó, que mandó sus mails, sus cartas motivos del por qué querían aprender este tipo de fotografía y enseñarles que es un mundo totalmente diferente. Sí, todos podemos tomar una foto, pero no todos podemos tomar una fotografía de skate, no todos podemos tomar una fotografía de fútbol, de lo que sea. Para cada cosa hay que yo creo que hay que tener una pasión para empezar. Puedo tener la pasión de fotografía, pero a lo mejor no tengo la pasión de ser patinador, de ser escultor, lo que sea. ¿Para qué? Para entender ese mundo. Entonces eso es lo que les quiero enseñar a la gente que va a entrar a este curso. De que sepan que es difícil de manera, de que nosotros estamos en las calles, estamos en eventos, así como un fotógrafo, no sé, de la lucha libre, a lo mejor de repente se le echa encima un luchador sin querer, a nosotros se nos echa encima un patinador, de que el equipo es caro también para un fotógrafo tanto de, no sé, de modas, también para nosotros es caro porque también utilizamos las mismas herramientas, a lo mejor tenemos nuestras propias técnicas, pero, pero son muy parecidas al fin de cuentas, ¿sí? para enseñarle a este taller que claro están todos los invitados para que quieran estar de oyentes, ¿sí? Para que conozcan este un poco este mundo, porque para muchos creo que no existe o pensaban que no existía, ¿sí? Y lo hay, lo hay desde los años, desde que inició la patineta.